Bienvenido, 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 andas bien, bueno, como están, un poco te adelantaron algo de lo que vamos a hablar, un poco y aparte ahora como que me terminé de desasnar, si, Anaí, bueno, porque, que pasa, como las marcas llegan a cubrir lo que quieren todos sus clientes, sus potenciales clientes, hay como dos submundos como les decía, no, por ejemplo, estamos viendo, a Pelé no estamos viendo un desfile, un desfile que puede ser Gucci, perfectamente, y nosotros no vemos que esas prendas tengan los logos de Gucci, me explico por qué, porque hay una parte del clientelismo que tiene mucho dinero, que digamos que son clientes VIP, o sea, lujosos y lujosos VIP, que no les interesa que la marca se vea, que no les interesa que el logo de la marca esté presente, porque en realidad buscan otro tipo de cosas, pero también hay otra rama de clientes de lujo, que son clientes más pobres, muy entre comillas, que lo que buscan es mostrar lo que están vistiendo, entonces, no solo se esfuerzan por comprar una prenda que sale miles de dólares, sino que quieren que eso se note, se vea, que la gente sepa que tiene esa marca, y para eso, estas mismas marcas lo que hacen es llenar sus prendas con los logos, ya sea, o con estampados, o con el nombre gigantesco, ahí estamos viendo algunos ejemplos, o con esto, como con un estampado que tiene el loguito muchas, muchas, muchas veces. ¿Se olvidaste de la foto de...? ¿De quién? Ahí tenemos Gucci, Louis Vuitton, Valenciaga también, bueno, tal, incluso artistas que usan justamente, que yo imagino que esto es, probablemente sea pago por las marcas, las marcas, ¿no? Las marcas le pagan a los artistas para que usen justamente esta línea más pobre, de vuelta, entre comillas, de marcas donde lo que se ve es el logo. ¿Por qué? Porque en realidad, el que tiene el acceso a las prendas más lujosas, la verdad es que no tiene que hacer un esfuerzo por pagar, sino que eso que pagan sale del excedente de sus ingresos. Y el que tiene que hacer ese esfuerzo por pagar, es como que justamente el trabajo lo hace llegar a eso y lo que quiere es mostrarse. Generalmente, hay diferencia de precio entre la marca... El que tiene el logo más grande es más caro, más barato. No, es más barato, claro. Es un poco más barato que el que no tiene el logo, que es completamente exclusivo. Yo quiero decir algo con respecto a la foto que estamos viendo. Creo que hay un informe, ¿no? Cortito. No, en realidad estamos... El que yo mandé, perdón. No me van a trabajar al santo botón. ¡Opa! Pensé que íbamos a poner el informe ese, por esto no importa. Pero yo lo que quiero decir es, ojo, nosotros estamos viendo gente famosa. Gente famosa. Es diferente. Claro. Porque, digo, uno no va a catalogar de nada a nadie acá, pero es diferente. Va dentro de la publicidad también, ¿no? Sí, claro. Va dentro de la estrategia publicitaria de la marca que determinada persona... Yo no sé si... Esa es Rosalía. Yo no sé si no le pagaron fortunas. No, es que es muy probable que sí. Capaz que sí. Mirá, este con tremendo logo dice Valenciaga. Debe tener un acuerdo con la marca y la marca le da estas prendas que justamente tienen los logos mega grandes. Las carteras también que son clásicas. La Luguis Vuitton ponele que tiene algunas que tiene el logo una y mil veces y hay otras que no tienen nada, digamos. Tengo el informe. Ah, vamos a verlo. Es cortito. Me encanta. Pero es claro. Cortito y claro. Y ya hablamos con el pollo para ver qué opina de todo esto. Mirá. ¿Sabías que todas las marcas de lujo tienen una gama de productos destinadas a la gente más humilde? Esto nos lleva a la pregunta de por qué marcas como Gucci, Louis Vuitton o Valenciaga son tan populares entre gente que realmente no se lo puede permitir. La respuesta a esto es psicológica y las marcas lo saben. Por eso tienen dos categorías destinadas a diferente público. Una es de ropa más accesible al público general con prendas que llevan los logos de manera exagerada, ya que las marcas de lujo han realizado estudios en los que se ha demostrado que la gente más humilde quiere que se note que están llevando prendas de lujo. Por eso son tan importantes los logos en estas categorías. Y la segunda categoría es a la que solo pueden acceder personas muy ricas con ropa muy simple e indiscreta en la que no se reconoce ni la marca. Las marcas han entendido que los ricos no quieren hacerse de notar y no necesitan mostrar ni demostrar que llevan prendas de lujo. Por eso las marcas de lujo han adaptado los productos a la psicología del compradolor y por ello tienen tantísimo éxito, ya que han sabido posicionar sus productos hacia la gente más humilde y hacia los grandes ricos. Clarísimo. Igual, un detalle, ¿no? Habla de gente más humilde. Bueno, estamos hablando de que un vestido Gucci más o menos sale 5.000 dólares, ¿no? Yo creo, yo creo. Es que el término no es totalmente acertado. Porque yo no accedemos ahí, ¿verdad? Yo creo que el término humilde, no sé en España realmente si es, pero no es el término. No es el término. No es gente humilde. No es el correcto. No es el correcto. No, esto, no, Prada, Gucci manejan más o menos en promedio. Y tampoco por la discreción de la humildad, ¿no? Porque lo que querés es que se note también. 5.000 dólares, un vestido, imagínate. Pero el buen gusto y no se compra. Digamos clase media y acá hay... Bueno, no, no, ¿por qué clase media? No, clase media. 5.000 dólares, un vestido. Hay gente con muchísimo dinero que no, capaz que no lo hizo, digo, lo hizo con mucho esfuerzo. Pero hay gente con muchísimo dinero que le gusta mostrar. Para diferenciar a los compradores. Mostrar que tiene dinero. A lo que voy, el exclusivo es un porcentaje mínimo de ese clase media-alta que se va a comprar el de los grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucho menos rico que pobre. Claro. Bueno, estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? Están diciendo ustedes. No, pero digo... Yo creo que acá estamos hablando todos de gente de mucha guita. Mucha guita, sí. Lo único que es la cabecita no es la misma, nada más. Claro. ¡Pollo! Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo están? Hable ahora, Bocasio. Ahora le toco. Va, tampoco eso. Bueno, es una discusión que, en realidad, esto tiene muchos años. A mi entendernos, tenemos que ir al nacimiento del Preta Porté, que fue donde esto se inicia. Finaliza la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, hay uno que, para mí, es como... Yo me inclino hacia él, que es Pierre Carden. Pierre Carden es el que decide un día... Pierre Carden venía de ser jefe de la Casa de Or, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un tipo completamente despegado, tenía veintipocos años, ya había sido jefe de la Casa de Or. El tipo decide un día, dice, no, yo estoy aburrido de hacer una prenda para la hija de tal que vive en el palacio y tengo que ir a tomar la medida. Yo, en realidad, lo que el tipo pensó fue muy simple. Si yo multiplico esa prenda por cien, el costo va a ser menos. ¿Por qué? Porque la hago en serie. ¿Ok? Y lo que hago es, la pongo a la venta en el local. Los locales de alta costura, la Casa de Or, Chanel, no sé, la que ustedes quieran, Valenciada, trabajaban solo de Preta Porté, o listo para usar, que es lo que quiere decir Preta Porté, trabajaban solo con ropa tipo medias o perfumes o caravanas, accesorios. Lo que hace Cardén es esa misma política de crear muchos, lo lleva a la alta costura. O sea, entre la alta costura y la sociedad está el Preta Porté. Y el Preta Porté nace gracias a Cardén. Cardén, primero que nada, que es expulsado del sindicato, no, lo expulsan del sindicato de alta costura, o sea, en Francia, en París, existe el sindicato de alta costura que es donde están todos, Valenciaga. De la exclusividad. Lo sacan de ahí como que era el tipo, era un poco más, había un revolucionario. Realmente a P. Cardén, yo por eso es uno de los tipos que más admiro en el mundo de la moda, le importó muy poco eso. Fue hacer lo que él quería hacer, que era, él lo que creía, es hasta una discusión filosófica. Él creía que su obra, porque no deja de ser una obra, que su arte no tenía que estar encapsulado en uno, o dos, o tres, o diez millonarios, sino que tenía que abrirse al pueblo. Entonces, ¿cómo lograba él eso? Produciendo más. ¿Y cómo se lo vendía al pueblo? Él es el primero que pone la tabla de talles. Lo que estamos discutiendo hoy, esto está hablando de 70 años atrás. ¿Qué hace el tipo? El tipo dice, bueno, yo tengo los moldes de cada vez que voy. Tengo una chica que es la hija del emperador, que voy y le hago es talle small de ahora, supongamos. Tengo otra que es large, tengo otra que es XL. Entonces, ¿qué hace? Hace los moldes y el tipo dice, voy a hacer esta camisa, la voy a hacer diez talles S, diez talles M, diez L, diez XL, las voy a poner en mi tienda a vender. Va a estar pret a porté, listo para usar. Ahí es donde nace todo esto, que es cuando la alta costura deja de ser de la aristocracia y pasa a ser casi que del pueblo. Él fue quien inicia esto. Ahora, en este informe, nosotros no podemos dejar de ver una cosa. ¿Las marcas qué es lo que quieren de nosotros? Que compremos sus cosas. No solo eso, hay algo más importante que eso. Que le hagamos publicidad gratis. Que pertenezcamos. Bien. Las marcas quieren que pertenezcamos a su mundo, a su cultura, a su forma de ser y de andar. ¿Por qué? Porque como en cualquier negocio, a la marca lo que le sirve es volverte a vender, no venderte una vez. Entonces, para pertenecer, ahí hay hasta, nada, filosofía, sociología, antropología, se estudia todo. Dice, yo quiero que este tipo de público, este sector de la sociedad, yo pueda pertenecer a él. O sea, que ellos se sientan afines a mí. ¿Ok? Seguramente yo a vos te pongo tres calzados, tres marcas de calzado deportivo. Uno que tiene tres tiras, otro que tiene una pipa y otro que tiene como el salto de un felino. Y vos te vas a elegir uno. ¿Por qué? Porque perteneces ahí. ¿Por qué lo elegís? Lo elegís por un montón de cosas. La que uso yo no la pusiste. Pero bueno, seguramente vos perteneces a esa marca. Sí, sí. O sea, a ese submundo. Se entiende perfectamente. Eso es lo que quieren hacer. Ahora, eso va sobre el gusto del consumidor. Obviamente que realiza... No solo sobre el gusto. A ver. La moda ya hace mucho que no se comunica desde el producto. Muchísimo. El capo de todo esto fue en cómo comunicar moda desde otro lugar fue Elio Fiorucci. El creador de la marca Fiorucci. Elio fue el primero que empezó a comunicar moda desde otro lugar. Hasta los primeros años de la década de 80, vos te acordás cómo se comunicaban. ¿Ustedes acuerdan cómo se comunicaban los jeans, por ejemplo? Eran hombres rudos, que andaban en caballos, cowboy. Bueno, Fiorucci es el que hace clic y rompe con todo eso. Y empieza a mostrar una imagen mucho más sensual de su producto, del jean. Como lo hace, le pone mucho elastano, lo transforma en una prenda súper sexy y lo empieza a comunicar desde otro lugar, completamente diferente. Basta ir a internet y buscar imágenes de Fiorucci, campañas de Fiorucci en la década del 80. A mí me estalló la cabeza con Fiorucci en el año 85, 86. Fue el que me hizo explotar un poco la imagen de colores. Salíamos de dictadura, la marca empezaba a entrar en Uruguay. Era una locura. Estaba bravo para acceder a la marca. Bueno, no, no te creas. Porque Fiorucci siempre fue, tenía, digamos, filosóficamente, muchos años después, fue muy similar a lo de Pio Carden. Fiorucci creía que su marca tenía que ser para todos. ¿Habían productos que eran más caros? Sí, pero ¿por qué? A veces los productos son más caros simplemente por una cuestión de imagen, lo que decían ahí recién. ¿Por qué Valenciaga, en productos que cualquiera que lo ve sabe que no tiene ese valor, lo pone a ese valor? Porque quiere pertenecer al grupo de gente que puede pagar eso. ¿Se entiende? Sí, claro. Esa es estrategia pura. Y también está este sesgo, ¿no? De que si es caro es bueno. Que también existe... Sí, en algunos casos sí. No necesariamente, pero... Claro. También hay algo medio que a mí me hace mucho ruido. En eso es que hablamos de cuando las marcas tienen como una parte mucho más premium, digamos, para un público más de una calidad, de un nivel económico más alto, suponele. A mí me hace mucho ruido porque yo sé que hay mucho público que compra esa marca y también dice, mirá, yo uso un Gucci y no preciso ponerme el Gucci. El enorme, claro. Soy súper exclusivo. El logo, claro. Soy súper exclusivo. También lo hacen en el fondo por lo mismo que el que se pone el suéter con la Gucci y no... Escuchá, capaz que fue hace muchos años y... No, no fue hace muchos. Pero no es contradictorio, por ejemplo, lo que pasó con Lacoste. Sí, claro, con los guachiturros. Por eso, porque... Bueno, pero ¿por qué? Porque los guachiturros... Sí, pero ojo que ahí... Vamos a contar, vamos a contar. Hay dos versiones, sí. Para, para, porque... Los guachiturros eran un grupo que cantaban música... ¿Cómo era la que se llamaba? De cumbia... Cumbia... Como cumbia cheta, sí. Cumbia cheta, sí. Cumbia cheta, sí. No, era medio planchón. Sí. No, y usaban Lacoste. Remeritas Lacoste. Y dicen, la leyenda, que Lacoste les pagó para que no se la pusiera más. Para que dejen de usarla. Dejen de usarla. Sí, ahí hubo una jugada magistral de su manager. Por eso los chicos... La historia es así, o sea, el manager del grupo le dice, todos van a salir con Polo de Lacoste. Y los tipos tienen un... Explotan, ¿no? Los guachiturros hace 10 años atrás, 15 años atrás, todo el mundo los veía. Lo veían en mi imagen como que pa, 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 pa. Fue un año que era increíble. Bueno, el manager, muy inteligentemente, le pone a todo Polo, ¿cómo termino? Que Lacoste va a hablar con el manager y dice, no, yo no quiero que usen esto. Bueno, pagame. ¿Vos no querés que usen esto? Pagame. Fue al revés. Seguro. Y le tuvo que dar mucho dinero. Pero no se contradice con lo otro que estamos hablando, de que hay marcas que tienen dos calles. No, no se contradice, porque acá también pasaba por un tema de lo que te decía recién de la pertenencia. A Lacoste quizás no le interesaba. A mí me parece, primero, voy a dar una opinión personal. A mí me parece lantesco. ¿Lo qué? Yo soy un defensor de la moda libre y completamente democrática. Cada uno que se ponga lo que quiera y como quiera. Lo que tenga ganas como quiera y lo que pueda y lo que se le antoje y la marca que quiera. Ahora, dicho esto, si vos te pones a pensar, la estrategia de Lacoste era que no quería que pertenecieran a la marca. Si yo quiero pertenecer, ah, ¿viste? Y si vos querés pertenecer, tenés que pertenecer. Mi opinión es esa. Acá una estrategia económica muy buena, muy bien pensada, es un manager. Primero. A ver, para... Pero era una publicidad indirecta, ojo, ¿eh? No es lo mismo... Y claro, lo que pasa es que yo ahí lo que creo es que los valores... Pero, no, quiero redondear esto, porque no es lo mismo... O sea, si yo acá, hoy, en este momento, agarro este vaso, le pongo un refresco cualquiera y digo, me estoy tomando tal refresco, tal y tal, porque se me canta, esa marca a mí me puede hacer un juicio. Porque esa marca no pautó acá. ¿Entendés? Yo lo hago para darme dique o para que la gente diga, oh, mirá que lo auspicia. ¿Se entiende la idea? Sí, claro. Otra cosa es que yo me siente acá con una camisa, con un loguito. Claro, pero lo que pasa es que... Que eso no tiene nada que ver. No, pero lo que pasa es que ahí, claro, es otro pantal. Es indirecto. Es indirecto y aparte por algo le ponés el logo a la prenda. Si no, no le pondría el logo. Está bien, no, pero lo que quiero decir es, imagínate, los guachiturros decían, bueno, los guachiturros vienen vestidos por Lacoste. Y no, ahí era un escándalo. Claro, es que en realidad cuando más o menos se filtró todo esto, Lacoste enseguida también saca un comunicado, me acuerdo en aquel momento, diciendo que no, que ellos no, que ellos querían, que obviamente querían vender más. Bueno. Mentira. Era mentira. Fui yo. Mentira. Perdón, pero yo lo corté ahí. No, que en realidad lo que yo hoy entiendo es que los valores de Lacoste como marca no se asocian con los valores de guachiturros como banda y por eso es que no quieren que el guachiturro se utilice. Sí, está bien, pero tampoco estamos hablando. Digo, que eso no es democrático, pero es parte de la estrategia de la marca. Lo que pasa es que tampoco se la llevo a Lacoste ahí ni a ninguna otra marca porque tampoco estamos hablando de, es un suéter, es una remera de algodón. Sí, claro, pero lo que pasa es que ahí vos, con la masividad que tenían los guachiturros, toda la gente que sigue a los guachiturros se va a Lacoste a comprar Lacoste y eso es lo que en realidad Lacoste no quiere. Sí, pero por qué no lo quiere, no sé. No es por ni idea, preguntarle Lacoste, pero está claro. Hay una cosa que te quiero preguntar y porque quiero, no sé si toda, capaz que me decís que no, pero el 90%, el 90 y pico por ciento de marcas estas, grosas, caras, importantes, la calidad de la prenda es muy buena. Ah, no, pero estamos hablando de que... No, no, pero eso es otra discusión que va por otro lado y no tiene absolutamente nada que ver. En calidad, en corte, en todo. No, no, pero acá estamos hablando de, a ver, hay marcas que... O sea, no hay marcas fantasma. No, no, no. Pero no hay una marca... No, para llegar a ese estatus... ¿Vos hoy me podés nombrar una marca que digas, no, eso es puro marketing? Yo no te puedo nombrar una marca que sea puro marketing. Yo sí lo que creo que hay alguna marca que juega desde hace un rato en el borde ahí, se hace la... Es que me hago la reventada y yo no la voy a nombrar, porque recién la nombramos, pero digo, lo que me parece es que, a ver, primero, a tu pregunta. No existe una marca de lujo que llegue ahí porque sí, no existe. O sea, todas las marcas de lujo que llegan ahí es porque su calidad, porque los controles que... A ver, yo si me pongo a fabricarle boinas y digo, se las voy a vender a Louis Vuitton, no, no es así, no es tan fácil. Yo tuve la suerte de poder estar, de casualidad, en Cusco, en un lugar donde tejían Baby Alpaca que le vendían a Chanel, la habían vendido. Y claro, es una calidad, es increíble. O sea, para llegar ahí, realmente tenés que tener un producto muy bueno. Y aparte de toda una historia, o sea, estamos hablando de marcas que tienen, cualquiera de ellas, más de 70, 80 años. No son marcas que nacieron ayer. O sea, a mí, eso no es que ellos vendan un producto que no lo valga. El producto por sí lo vale. Igual debe haber algún sobrevalorado, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que para mí la vestimenta es de las pocas cosas que vos nunca sabés cuál es el precio, ¿no? No hay una tarifa. ¿Vos sabés cuál es el precio? Más allá de la materia prima, el sobrevalor que le puede dar es otra cosa. No, porque ese momento, ese lugar, es como lo mismo que crea en tu cabeza. Está bien, pero vos sabés que hay determinadas marcas que ya sabés que son caracas. Sí, ¿cuántos pagarías vos por un par de, vamos a ponerle, calzado deportivo que te hizo muy feliz en la década de los 80 cuando salías a bailar y te lo ponías todos los sábados? Y vas a ponerle caracol al bohemio, a bailar, y te ponías, ponele, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, te ponías un par de... ¿Cuánto pagarías vos por eso? ¿Hoy? Sí. Tiene una carga emocional eso. ¿Por eso es que hay ciclos también en la moda? Claro. Y por eso es que las marcas quieren que pertenezcas. Anaí trabajó en lugares donde se vendían marcas, como laburo yo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Es muy importante para la marca, cual sea, que haya un grupo de gente que la quiera. Y si ese grupo de gente es mayor, mejor. Aunque no la consuma, pero que la quiera. Por eso, desde que hace mucho tiempo, yo diría 10 años, las marcas comunican de otra manera. No solo porque nacieron las redes sociales, sino porque las redes sociales hicieron que las marcas tengan que comunicar de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora las tendencias no es como antes. Antes había que esperar a la semana de la moda... Para saber. Exacto. Ahora no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora se levanta una persona en Tokio, un influencer que tiene 10 millones de seguidores, se saca una buena foto en un parque con el batón de su abuela, el camisón que usaba su madre. Listo. Y es tendencia. Y las marcas tienen que ir ahí. No es como antes que había... Era al revés el camisón. Seguro. Ahora no. Te tenías que romper la cabeza creando algo. Pero, a ver, el chico... Vamos a hacerlo bien simple. Entonces la calidad... No, la calidad juega. Ah, la calidad juega. Porque el batón ese tiene que estar bien. No, no, pero está bien. Pero está perfecto. Pero ese batón, después los Dolce y Gabbana van a hacerlo en una calidad superior. Pero, o sea, la tendencia ya no pasa más. Ahora te diría que es 50 y 50. Antes no. Antes había que ir a la semana de la moda o de Milán o de Nueva York o París. Entonces ahora las marcas en vez de diseñadores tienen visualizadores. No, ¿tienen visualizadores? Sí, claro. Sí. ¿Sabés cuál es el lugar donde más visualizadores hay? No. Tokio. Todas las marcas tienen mucha gente trabajando en Tokio atrás de gente que anda en la calle caminando. Claro. Que la encuentran en un café con un grupo de amigos que sobresaan y dicen, vení. ¿Qué tenés puesto? Esto, esto y esto. Foto. Esa foto va al taller, a los diseñadores de... Déjenme hacer una pregunta personal. No personal, pero cada vez que lo veo me lo pregunto. Yo he visto, por ejemplo, desfiles de grandes marcas, grandes marcas, tanto hombres modelos como mujeres desfilando cosas imponibles. Sí. Y es por eso. Perdón, ¿cómo es por eso? Y a vos te quedó la marca, ¿no? No. No, pero he visto cosas. Realmente ves cosas que... A ver, vamos a... Es imposible. ¿A vos te parece que alguien en su sano juicio puede pagar un jean de Valenciaga completamente destruido, 4.000 euros? Claro, es una locura. Todo roto. Hay gente que lo hace. ¿Pero por qué Valenciaga hace eso? Para que se acuerden. ¿Por qué? Y para impactar. Para impactar, tiene que impactar. Más allá de que ese jean que sale 4.000 o 5.000 euros, tiene un laburo tremendo. Porque llegar a ese lugar. Llegar ahí no es fácil. No es que agarro, pongo el jean en un malde con hipoclorito y lo saco. No, no. Eso tiene todo un laburo, un pienso. Pero a mí lo que me parece que... Con lo que empezamos esta charla, es que las marcas, lo que cada vez quieren más, es que más gente pertenezca. Ahora, me queda una duda con eso que estás diciendo. Porque volviendo al ejemplo de los guachiturros, ¿no estarían como ampliando las personas que les gusta si además aceptan ese nuevo público? Sí, pero lo que pasa es que ahí hay otro tema, que es pura y exclusivamente marketing. Lo que la marca piensa en ese momento, en este caso que hablamos, los guachiturros, es que si yo agarro a ese sector, pierdo este otro sector. Porque este otro sector va a decir, no me pongo más eso. Mirá, si lo usan esto, que para mí, claro, son... ¿Pero eso sigue pasando o ha cambiado con el tiempo? Porque ahora Lacoste, por ejemplo, firmó con Nicky Nicole. Sí. Entonces, podemos decir que ya... Porque el mundo cambió. Pero vos te imaginás a Nicky Nicole hace 20 años atrás firmando con Lacoste. ¿Te acordás lo que eran las campañas de Lacoste? O sea, ¿te acuerdas lo que eran las campañas de Lacoste? No salían de Roland Garros. Había que ir a Roland Garros para poder... O sea, era como... Para pertenecer al mundo de ellos, ¿no? Si no tomabas un café en el café de la P y te ponías... O sea, no existía. Tenías que ir a París y yo sí. Bueno, ¿pero por qué cambia? Porque el mundo se abre, se globaliza. Las redes hacen que todos quieran tener y pertenecer. Ok. Se democratiza. Hay una evolución. Se democratiza la moda a partir... A mí, entender, a partir de Instagram. Para mí la moda se democratiza muchísimo más. Por eso es que a veces me da un poco de recelo, me enoja un poco cuando hay gente que critica... Eh, no, critica a los influencers o a las redes. Más allá de que yo sea o no influencer, a mí, la verdad, vengo de otro palo. Lo mío es más... Es medio como que casual mi mundo de influencer, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que esa herramienta ayuda un montón a democratizar la moda. A tratar de entender cómo se comunicaba la moda hace 15 años atrás. ¿Ustedes se acuerdan? Había que sentarse a ver un desfile durante horas, a ver algo que jamás ibas a ver en tu barrio o en tu pueblo, que no te ibas a poder comprar y que te lo explicaran de una forma hasta... Si lo escuchás ahora decís, me estaban tomando el pelo. Porque pasa ahí, ahí va con un sombrero y dice, yo nunca voy a poder acceder a esto. ¿Para qué me estás contando? Pero claro, pero aparte lo estoy viendo. O sea, ¿qué hacen las redes? Democratizan la moda. Hacen que uno pueda pertenecer y sobre todo que la moda se comunique a nivel lineal. Lo que me está pasando a mí, este fenómeno entre comillas, es eso. Pasó con la gastronomía. Chicos que empezaron a cocinar en su casa. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran los programas de cocina hace 30 años atrás? ¿Te acordás? Sí, totalmente. ¿Te acordás lo que era? La moda era para una elite. La moda era para una elite. No, cualquiera. Te decían, te sentabas en tu casa y te decían, vamos a hacer el pate serife. ¿Y yo cómo hago esto? ¿Qué hago? A ver si tenías un... Tengo seis huevos y dos kilos de harina. ¿Qué hago con eso? ¿Me entendés lo que te digo? Y con la moda pasa lo mismo. Te decían, no, pero que... Y vos decías... Pará, y las marcas se dieron cuenta, no solo, ahora estoy recordando, no solo las marcas que nombramos, Louis Vuitton, Valenciaga, Pierre Carden, Prada. Todas las marcas se dieron cuenta que a la gente le gustaba mostrar la marca que tenían puestas. Que había mucha gente que le gustaba. Aparecieron los logos en todas las canciones. La gente no sabe que la compra y le está haciendo una publicidad terrible. Y bueno, no, no, sabe. O lo hace consciente, decís. Yo me acuerdo, ahora vos vas a las tiendas y te encontrás con remeras con logos o el nombre de la marca. Cada vez son más grandes. Son muy pocas las marcas minimalistas que quedan. Claro. Son muy pocas. Yo me parece que también esto es momentáneo. Quizás dentro de cinco años. Por lo que tú hablabas recién de los circular. Sí, claro. Quizás en la década del 80, medio de los 80, había que ponerse una remera con el logo acá. El que tuviera más grande era mejor. Pará, pará. Pero algo cambió. Yo veo, he visto marcas grosas. Yo me acuerdo de dos claritas, las nombramos acá, que los logos se multiplicaron por diez. Por diez, claro. Pero porque acá que yo, hay una que pensé que debe ser otro. Leí bien, porque dije a veces a la otra, no a veces a la misma. Antes era así el caballito. Perdón. Claro. Ahora eso sí. Bueno, pero sin ir más lejos, yo noto, ponele, hace dos, tres años que hay artistas que están con cierta tendencia de ropa que yo usaba en los 90 y este año explotó de vuelta todo lo que se usaba en los 90. Claro. Está de nuevo. Pasa con el calzado, pasa con todo. Hasta los accesorios. Pasa con los accesorios. Hace poco vi a Rosalía con unos chupetes de plástico que los usaba yo cuando tenía diez años. Claro, yo me acuerdo en la década del 80 veía compañeras mías del colegio, del liceo, con chupetes. La chupete de plástico. El otro día vi una foto de Rosalía, me llamó la atención. Con chupetes de plástico de vuelta. Y bueno, pero eso es lo que hablaba un poco ella hoy, ¿no? De lo circular de la moda también. Sí, vuelve, todo vuelve. O sea, la moda vuelve. Retorna. Vuelve. Se trata de eso. Lo que me parece que sí está bueno, que me parece que eso le da un extra, es que ahora se puede hablar de esto. En donde sea. ¿Cuándo vos ibas a ver un programa de TV que vinieran dos flacos, tres flacos a hablar de moda descontracturadamente, uno con un jean roto, calzado medio sucio? O sea, ¿pero por qué? Porque se logró que claro, que la moda, no hay nada, mirá, no hay nada que vos estés más en contacto día a día que con la moda. Que eso no quiere decir que sigan las tendencias. Claro. Son cosas diferentes. Pero vos con la moda tenés mucho que ver porque te levantás y te vestís. Pues yo, dos cosas que hice en el último tiempo. Vos nombraste tres calzados, ¿no? Uno con el salto del felino, otro con la pipa y otro con las tres tiras. Yo que juego al básquetbol, cuando voy a comprar uno de esos, yo sé cuál elijo. Sí. Porque es específicamente para eso. Sí. En mi caso es el básquetbol. En otras actividades. Sí. Tenis, fútbol, sí. Lo que sea. Y ahí yo no elijo marca. No, elegí modelo. Exacto. Sí. Y qué es lo que pueda tener. Funcionalidad. Ahora, sí, hay, en el verano, dos veces hice esto, ¿eh? En el verano quería comprarme un calzado de verano, de vianito, y hay unos que salen carísimos, que están muy bien, y hay unos calzados que ahora venden las grandes superficies en su tienda, que sale diez veces menos. Eran iguales, de bajísima calidad. Yo lo aprendizaba por una o dos veces. Fui y lo compré. No dice lo mismo. Hay un modelo de champion, que está todo el mundo con eso, fue una gran superficie. Hay una gran superficie que yo lo vi. Tan divino. Sí, pero... 9,90. Me lo compré. 9,90. Pero pará, pará porque acabo de escuchar algo. 9,90. Los precisados para dos o tres veces. 9,90. Tienes razón. ¿Vos sos tan seguro de lo que estás diciendo? Sí. Ahora, el tema es... Y me han durado. ¿Vos te compras championes para usar dos veces? Y te duraron, te duraron. Me duró más de lo que yo pensaba. Bueno, también ahí después entran en juego otras cosas, ¿no? Pará, compré moda. Pero entra en juego. Porque está de moda. Pará, pará. Oye, entra en juego de la calidad. Y la salida. A veces sí. Pero después comprendí que si yo gasto más guita, pero el champion lo voy a tener cinco años. Pero Luis, en el caso del champion de básquetbol, yo no escatimo. Yo los pago cinco, seis, siete palos. Sí. Pero este te sirvió para... De seguro. Claro. Te explico. Una cosa es funcional y otra cosa es moda. Yo con el calzado, sobre todo con el calzado, ahí sí que soy tipo, no, esto no. Esto no. La mala calidad. A mí cuando me preguntan, yo vendo mucho calzado, digo, no, esto no. O sea, sí lo podés llevar, pero vos no busques que esto te dé comodidad o que después no te vuelan la espalda. Claro. O que las rodillas después cuando llegue la noche tengan a llorar. Y que te respire el pie. O que te transpire el pie. De acuerdo. Que te llaman a llorar las rodillas. Hay funcionalidad, perfecto. Claro, ¿me entendés? Porque, ¿qué pasa? Porque ahí, ahí entra el juego como cuando es verano y te dicen, che, pero yo me compré una remera maga corta, ¿no sabés cómo me hace transpirar? Y la tocas y decís, pero está hecha de bolsa de nadie. Claro. O sea, te vas a transpirar. No hay más sintético que en esta. Claro, tenés que tener mucho cuidado. La pagaste 2.90. Claro, si vos, claro, me entendés. No, pero está ese otro que te empezás a transpirar y la... No, te tenés que... No, pero parece de otro, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. No, no, porque es raro. Yo entiendo por dónde venís vos, pero... Que ahí ahora hay mucho. Sí. Ya la superficie grande hay. Yo trato de que... A ver, yo con mi señora siempre vemos nuestros hijos, ¿no? Dos niños, dos varones. Que como todo varón juegan, corren, rompen calzados, ¿no? Hacen deporte. Hacen bárbaro. Y siempre, por ahí podemos catimar en alguna cosa, ¿está? Pero el calzado siempre... No, buen calzado. Porque está creciendo. Porque, viste, hacen deporte. Porque... Y si vos le compras uno barato, seguramente a mitad de año. A mí me pasa comienzo de clase esto. Van a mi local y la mamá y el papá me dicen, che, quiero comprar un par de calzados. Digo, mirá, si vos querés que te dure seis meses, y bueno, sí, lleva este. Ahora, si vos querés que te dure, lleva este otro. Que vas a gastar dos mil pesos más, pero no tiene comparación. O sea, lo mismo pasa a veces con la vestimenta. Es otro tema. Pero yo... Bueno, a ver, ahí tenés el pantallón. Pará, eso es Valenciaga. ¿Eh? Bueno, es increíble. Eso es Valenciaga. ¿En serio? Igual Valenciaga tiene como un... Eso es un... Ojo, eso es una cápsula. Claro. De Valenciaga que juega con el border. Que eso es lo que a mí, a mí personalmente... Yo no soy mal... O sea, nunca hablo mal de ninguna marca, ni de... Pero esto ya me tiene un poco, viste, como... Esto vos decís, pollo, que nació de uno para acá. Viste, si estás todo y soy bueno, pero no. Esto nació con este ejemplo que pusiste de Tokio, de uno que lo estaba usando. Todo el mundo le hacía pleitesía porque le quedaba bien y... Tokio es el lugar del mundo donde la moda desde hace ya 15, 20 años es donde... Está. Sí, hay que ir ahí. Hay que ir ahí. Tokio es el lugar donde, de ahí, es donde hay como buscadores de varias marcas. Pará, hay un misterio que yo trato de entenderlo, que alguna persona lo debe entender. Digo, ¿qué nos pasa? Seguramente evolucionamos, por supuesto. Pero, ¿qué nos pasa por la cabeza? Yo hoy, por ejemplo, me acuerdo del fútbol. Voy a ponerte un caso. Los llorcitos satinados, apretados. 82, 83. Y las camisetas que cuatro talles más grandes eran. ¿Lo acuerdan? Lo mismo pasa en los diarios. Yo me acuerdo, para mí, los bombachudos, que eran todos anchos. El baggy. El baggy. Y a mí el baggy me... Hoy, hoy, es horrible. Hoy, pero capaz que dentro de cinco años, ¿no? Claro. Si dentro de cinco años te voy a con un baggy, tengo que venir. Conduzco yo. Si dentro de cinco años... Que no vuelva el Oxford, lo único que te pido. El Oxford vuelve siempre. Ay, me encanta el Oxford. Es tremendo. No, el Oxford nació por... La historia del Oxford es increíble. Bueno, si no vamos a poner a hablar de historia, no vamos más. Pero la historia del Oxford es increíble, era porque querían esconder un pantalón debajo. Es una protesta de estudiantes en la Universidad de Oxford. No, no, no es joda, en la década del 20, una protesta. En la Universidad de Oxford había una rama de estudiantes que eran como bastante volados, sobre todo de la parte de literatura. Y se había puesto de moda usar un bombachudo, ¿ok? ¿Por qué? Porque era cómodo. Bien. Entonces usaban un bombachudo... Que es como la bombacha gaucha. Claro, una cosa parecida que era muy ajustado acá. Y las autoridades de la universidad dijeron, no, esto no se usa. Y los tipos, no, esto lo usamos. No, esto no se usa. No, lo usamos. Esto acá no se usa, si no, no pueden entrar y me importa, impito quién sos. ¿Qué hacen los tipos? Y dicen, no, no, dejan usar. Bueno, lo vamos a usar igual. Y no se van a dar cuenta. Y crean el Oxford. Que tapaba el bombachudo. Claro. Y debajo... Que estaba el otro. Usaban el otro. Salían de la universidad, se han tricke, se sacaban el Oxford. No sabía, había algo. Por eso se llama Oxford, porque se creó en la universidad de Oxford. Vos decís que iba a volver la bufanda escocesa que llevaba al colegio. No se fue. Al liceo. No se fue. ¿Sabés por qué? ¿Por qué es tartán? No, por qué. Ah, son clanes escoceses. Hace 500 años. Cada familia, cada clan tenía una trama diferente. Es como un código de barra. Es un código de barra de hace 500 años. ¿Me estás jodiendo? No, es tal cual. Era un código que tenía cada clan familiar. La ganas es en Escocia. ¿Qué más querés hacer? No. Bueno, sí, a mí me gustaría una... Pará, pará. Pará, caro. Porque quiero ir a mensajes. Tengo un montón. Pero llamárselo 92424, porque así te comprá el Oxford, te comprá lo bombachudo, te comprá lo que vos quieras. 400 mil pesos. Ahí en la rueda. Y si no, 20, 30, 40, ahí hasta 50 mil. Tenés tiempo hasta el momento del sorteo para participar. Acordate que el lunes hay 800 mil pesos. Y si no, 5 chances para llevarte 200 mil pesos. 5 chances. Entonces, no, no, dame un segundo y ya no. Quería recordarlo de 0900 2424 para que no... Hoy es viernes, está bueno quedarse con la planta. Sí. Por supuesto. No, es que estamos entendiendo muchas cosas de la moda que antes no entendíamos. Y acá llega una pregunta que yo tampoco entiendo, así que quería hacértela. Dice, hola, por favor, ¿me pueden explicar la moda de los pantalones con pis? ¿Los viste? Ah, ¿te acordás? Todo vale. Vale todo, todo vale. Los pantalones meados. Para mí en la moda, eso, para mí en la moda vale todo. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿te gusta? No, pero eso me autoriza a mí a que otro no lo use, no. Yo, cada uno se pone lo que quiere. Para mí, a mí no me gustan. Yo no me los pondría. Ahora, en la década del 80 cuando surge el pantalón nevado, fue un lío casi que de estado, ¿viste? ¿Viste? ¡Ey, ey, cómo te voy a poner pantalón nevado, qué horrible, no sé qué! Había parte, como siempre, sucede, gente que por ahí es más tradicional, que decía que eso era un mamarracho. Y yo me ponía todo nevado, ¿no? Y un día me preguntan, un amigo mío que no le gustaba. Yo tenía 13 años, 14 años. Me dice, ¿por qué te pones eso? Y me acuerdo que, le digo, ¿y capaz qué? Porque me gusta. Sí, pero a mí no me gusta, me dice, claro. Ahí está la diferencia. El que me lo pongo es yo. Me tiene que gustar es a mí. Seguro. Y con esto pasa lo mismo. Yo no, a mí no me gusta. Pero eso, ¿me habilita a mí a decir que eso es un mamarracho? No, no sé si me habilita. A mí, íntimamente, no me gusta. Pero yo no puedo dar una opinión. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se es crítico de moda. ¿Ok? Porque nadie es sommelier de buen gusto. Uno puede, yo puedo, yo asesoro, a mí me preguntan, yo digo, doy mi opinión. Pero la última opinión la tiene siempre el que compra y el que me llama para que lo asesore. Porque mañana me llama uno de ustedes y me dice, che, Leo, ¿qué te parece esto? Y capaz que probás, a ver, si en vez de cuadro probás raya, a ver qué onda. Ahora, si a vos te gustó más el cuadro y llevas cuadro. Es lo mismo. Esto es así. Pollo, conmigo estás en el horno. Yo soy muy clásico. No te creas, no sos clásico. Te crees clásico. Acá, en el programa. Te crees clásico, bueno. Pero en la vida. In the life. ¿Y? La otra vez me preguntaron, ¿cuántas remeras negras tenemos? Una para cada ocasión. Es que lo que te queda cómodo te compras más de una. No, yo soy como Matlock. ¿Te acordás? Matlock estaba siempre de traje celeste. Una última cosa. No hay moda si no hay comodidad. Ah, muy bien. Qué bien eso. Bien, Pollo. Primero el confort, después todo lo demás. ¿Cómo es tu Instagram, Pollo? Mi Instagram es Pollo R, Pollo, con doble L, R, H, E, R, 7, 3, el número. Ah, y es complicado. Pollo R, 7, 3. Y si no, Leo Hernández. Búsquenme por Leo Hernández que les voy a aparecer. Rápido. Y si mi comodidad es que me digan qué bien te queda, está bárbaro. Y me... Ay, pero eso... ¿A vos te hace feliz? No, no, no. No, pasa por una cuestión de felicidad. Pollo, esperá un minuto, Pollo. Eso es para un psicólogo. No. No, pará. No. Si vos necesitás ir por la vida a que la gente te diga qué bien te queda. Sí, pero sí, pero puede pasar. Terapia. Hacé terapia, te lo digo en serio. Pero puede pasar. Pero pasa o no pasa. Sí, sí, puede pasar. Mirá, eh... Pero ahí sí aparece uno y te dice, te queda horrible. Al final... Me lo cambié. Cae todo. Al final del día siempre terminamos en el mismo embudo, que es la felicidad. Que es la felicidad. O sea, ya está. Ahí está. Si sos feliz, ponete lo que quieras, Mariano. Me tengo que ir, chicos. Bueno, no, acá hay un mensaje que rápidamente dice, hoy en día la marca muchas veces se adapta al cliente y el cliente no a la marca. La importancia del marketing y la comunicación. El hecho de que en los desfiles haya productos raros, para mí, representa la exclusividad. Como capaz estos pantalones raros. Puede ser. Puede ser. Bien. Sí. Quiero agradecerles. Cuesta mucho acá en Uruguay que la gente cambie la cabeza. No. No. No somos ni grises. No es una afirmación. No somos ni grises, ni aburridos, ni... Yo peleo contra todo eso. Y lo mismo cuando dicen, no, somos muy chiquitos. Nosotros no somos un país chico. Somos un país vacío, que es diferente. No somos ni grises, ni aburridos, ni pacatos, ni mala onda. Nada que ver. Acá, Uruguay, somos gente súper divertida. Que nos vestimos, para mí, copadísimos. O sea, hay gente que tiene mucha onda. O sea, salen todos los días diseñadores nuevos que son capos. Es lo mismo que en el arte, en la música. Así que, no. Olvidémonos eso de que somos un bajón. Gracias, Pollo. Un aplauso para el Pollo. Un genio, un genio.